y bueno, maldiciones caballeros, como andan hoy? como esta el día? jueves, miércoles no, miércoles, siempre ando perdido un bendecido miércoles ahí tenga en todo el mundo conectándome aquí para no perder la costumbre, para la costumbre no se puede perder bendiciones bendiciones dice Jaira, hola mi profe preferido, saluda a su esposa bendiciones Jaira, Reina te manda saludos también aquí son dos los bimaguas inseparables, ven a arreglar hola ya Jaira, bendiciones mami cuéntenme, quise titular la directa haciendo memoria, ochifá, porque la vida es de madre compartan, compartan la directa, eh, todas las personas que están conectadas compartan la directa los otros días, ya, yo hablé con Facebook hablé con el servicio al cliente con el servicio de, de eso, del centro de atención y todo eso de Facebook porque se estaban conectando pocas personas y Facebook me dijo la razón que se te conectan pocas personas eh, antes se te conectaban mucho y ahora se te conectan pocos es porque Facebook no le está mandando la notificación a las personas para que se conecten porque las directas en tu página la han reportado varias personas y cuando en una página las personas reportan las directas 5, 10, 15, 20 personas reportan las directas eh, Facebook te manda notificación diciendo que violaste la los de eso eh, las políticas de de la comunidad y todo eso y entonces te ponen que tu página está en riesgo de de borrarse y todo eso no te la borran pero te mandan esa notificación entonces me llegó una carta de Facebook aquí en la en el centro de notificaciones diciéndome que eh si, si vamos a enviar la botánica si va a enviar artículos a a todo el mundo todo Estados Unidos y todas las partes del mundo bendiciones y faché y entonces Facebook no me va a funcionar eh, me dijo me dijo eh, por eso es que la eh, tú la botánica por eso es que las directas tuyas cuando usted se conecta en vivo Facebook reduce eh Facebook reduce eh el público que ve tu directa eh no avisándole que tú estás en vivo no avisándole que tú estás en vivo y eh tapa o cubre el público eh de tu directa por eso es que antes se me conectaban 600, 700, 800 personas y ahora se me conectan ciento y pico personas cincuenta personas y ahí lo que sucede es que las personas ven mis directas después cuando yo las termino eh ahí en en el new suite de Centro de Estudios Locumí es cuando ven las directas y bueno yo dije por dentro de mí bueno que voy a hacer así es la vida eh pero como yo dije un buen día tenga mil personas o dos personas conectadas yo siempre me voy a conectar y nunca voy a dejar de ser directa dice uno si eso es automatizado en software application Facebook ya no le está mandando las notificaciones a mis seguidores eso no es que nadie me ha hackeado la cuenta ni nada de eso a mí nadie me ha hackeado nada eso es que me reportan las directas y como tengo muchas directas reportadas por un contenido religioso espeso y catedrático que a los directores no le gusta Facebook lo que hace es que le deja de mandar las notificaciones a mis seguidores que yo estoy conectado y como mis seguidores no saben que estoy conectado entonces no se conecta no se conecta casi nadie como pueden ver ahora en estos momentos lo que tengo son 60 personas conectadas pero está bien no pasa nada eh todo está lindo todo está fino ya eh eventualmente con el tiempo esto seguro que se resolverá pienso yo o empezaré a hacer las directas por mi página de fanpage que es yo pienso que ahí se van a conectar un poquito más de personas eh les quería hablar de un tema hoy quiero hablarle de varios temas pero uno de los temas principales es que miren yo tengo esto aquí esto que ustedes ven aquí esto son esto son las boyas las boyas que lleva holocum adentro de holocum especialmente o sea el holocum de santero estas boyas la lleva holocum si esta boyas no la tiene holocum adentro holocum la espiritualidad holocum no tiene equilibrio esto nace en fumei ahí está el camino para aquí porque se le ponen una boyas a holocum adentro aquí en la botánica mandamos a pedir muchas boyas porque aquí en Houston casi nadie tiene boyas y eso es para que holocum tenga un equilibrio entre lo negativo y lo positivo como lo tiene su herramienta el ganaderí la herramienta de holocum la muñeca se llama el ganaderí que en la parte derecha y en la parte izquierda tiene su mugger y acá pero yo yo haciendo un hablando con Reina hace un ratico le estaba diciendo mi amor tú no te recuerdas hace dos años cuando yo bueno yo hace yo hace muchos años vengo hablando de ochemei porque todo el tiquitiqui con David Alarcayó empezó con ochemei y cuando yo saqué cuando yo saqué el libro La verdad de ochemei si Adrián vamos a tener muchas cosas mamalongo tenemos muchas cosas para malongo aquí y a muchas a muchas personas no le gustó no le gustaron que yo dijera que ochemei pare santo y ahí fue donde empezó el tiquitiqui religioso fulano mengano ciclanejo esperancejo me empezaron a hacer directa y de hecho así fue como se llegaron a conocer muchas personas en las redes sociales que hacen directa hoy en día mencionando mi nombre entonces pero yo estaba pensando en una cosa y yo dije caballero todas las personas que estaban en contra de mí que se unieron se confabularon para tumbar mamí todas las personas que se confabularon se juntaron para tumbar mamí hace dos años todas las personas todas esas personas son enemigos hoy en día todas esas personas son enemigos hoy en día no no está quedando fuera de liga de aire está quedando fuera de liga después voy a hacer una directiva enseñándoles la botánica porque quiero que sea sorpresa lo que yo les enseñé no ha sido nada comparado a lo que a como va a quedar todas las personas que se confabularon en contra de mí para tumbarme hace dos años las 50 gente que salieron haciendo me brujería los que me hacían directa por allá por acá uno por Miami el otro por California el otro por Nueva York el otro por México el otro por Italia el otro por todos están peleados hoy en día en estos momentos en estos momentos todos están peleados tronco fuerte oye ustedes saben que un cantante me sacó una canción Yaira me sacaron una canción de timba que cuando yo se las enseño a ustedes en estos momentos la están grabando en el estudio ya me mandaron la maqueta en estos momentos están grabando la canción en el estudio en Cuba en uno de los mejores estudios donde graban los bambán elito revés pupi toda esa gente me sacaron una canción de timba caballero que está yo les voy a adelantar el coro nada más les adelanto el coro la canción fue escrita por el cantante y por mí es sorpresa el cantante es sorpresa no voy a decir qué grupo qué grupo es les adelanto el coro si quieren que les adelante el coro ustedes me dicen yo les adelanto el coro ay coño dice el coro dice tronco fuerte no tumba nadie a correr por el marabú sigan cogiendo la cola con david a la gallu tronco fuerte no tumba nadie a correr por el marabú sigan cogiendo la cola con david a la gallu tronco fuerte no tumba nadie no la canción está el tema está vaya caliente 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 entonces entonces yo estaba pensando en eso en eso yo dije caballero lo que es la vida la vida la vida es la vida es justa la vida la vida es justa h está rica no deja que te escuche eso deja que te escuche eso cuando ustedes escuchen eso ahí es cuando van ahí es cuando van a asustar los pines verdad por cada día le hacen una canción y a mí no por cada día a las gallu le hacen un tema este es el segundo tema que a mí me hacen el segundo tema que un grupo artístico me hace a mí pero yo estoy un poquito un poquito quitado de las directas porque bueno todos ustedes saben los que han podido tener negocio o los que tienen una noción de lo que es un negocio ya sea de comida de peluquería botánica lo que sea que tú pongas conlleva tiempo y la botánica la botánica nos está absorbiendo mucho tiempo entonces tengo que dedicarle tiempo a la botánica tengo que organizar porque aquí todos lo estamos haciendo el rey ni yo y por eso es que en estos días he estado hace un par de semanas que he estado un poquito quitado de las directas pero no yo no vuelvo a ningún lugar yo no vuelvo a ningún lugar yo les dije a ustedes que aquí tenían David Largayú para rato se los dije y se los vuelvo a repetir voy a empezar a hacer muchas directas por mi página de fan Osvado Oriete David Largayú en Facebook yo tengo una página de fanpage que es de mi seguidor Osvado Oriete David Largayú en Facebook voy a empezar a hacer mis directas por ahí así que si no me siguen síganme por ahí para que se conecten más personas porque en Centro de Estudios Lucumí a pesar de que en esta página tenemos 213 mil seguidores y ni uno ni uno ni la mitad de un seguidor es comprado ni chino ni árabe ni todos esos seguidores comprados que tienen por ahí para allá todos los 213 mil seguidores que tenemos aquí en Centro de Estudios Lucumí todos son religiosos y bueno algunos alejos no se dan cuenta cuando estamos conectados porque Facebook ya no les manda la notificación como Facebook no les manda la notificación los únicos que se conectan a mis directas son los que por casualidad estuvieron en Facebook en el momento que yo puse la directa y se conectaron y eso es lo que está sucediendo entonces Facebook me dice que por la misma razón que no están enseñando mi notificación porque me están las notificaciones de mis directas porque están reportando mis directas Facebook no está enseñando mis directas en News Feed ustedes saben que cuando ustedes ponen Facebook lo primero que les salen son los videos de la gente eso se llama News Feed noticias nuevas pienso yo que o de eso de noticias y por eso que se conectan pocas personas pero no es lío cadero yo no cojo yo no cojo lucha con esas cosas eso son boberías yo no caigo en esas chiquiticas en esas chiquiticas yo no caigo no hay ningún tipo de problemática al final del día todo el mundo sabe que el centro de estudios de lo que me existe todo el mundo sabe que mi canal de YouTube existe todo el mundo sabe que mi página de fanpage existe y todo el mundo para bien o para mal los chinos los coreanos los suizos los irlandeses los japoneses los cubanos los españoles los mexicanos los venezolanos los panameños los puertorriqueños todo el mundo sabe que es la vida y al final del día cuando la gente quiere refrescar un conocimiento o quieren repasar alguna directa dice a Arapure no quiero irme pero tengo que irme a buscar a mi niño bendición o dos de remitir a Che Aira nos vemos después dale nos vemos después mija pero le puedo decir a Facebook que los que están reportando son perfiles falsos Adrián yo le expliqué eso a Facebook pero el problema es que recuerde que Facebook es una máquina Facebook es una computadora que la mayoría de las veces no es una persona la que te restringe tu página o te restringe las vistas o te restringe los seguidores eso es una máquina eso es una máquina que ya tú la reportes y la máquina la máquina lo meten en el sistema yo ahí le era así pero no yo les digo a ustedes que no pasa nada no pasa nada de todas formas al final del día aunque tengamos pocas personas conectadas tarde o temprano mis directas no dejan de tener 20, 30, 40, 50 100 mil views eso no porque eso la gente después que salen del trabajo la ven al otro día la ven a los dos a los tres días la ven eso es igual por eso lo digo yo no cabía en esa chiquitica caballero ese tema va a estar bueno pero eso era lo que me estaba causando curiosidad yo dije coño la verdad que el gallo es justo miren yo llevo yo llevo dos años en Houston nada más dos años llevo en Houston en dos años he fortalecido reina y yo hemos fortalecido el matrimonio hemos fortalecido el matrimonio en dos años que llevamos en Houston tenemos nuestra casita propia que es una casita chiquita pero bueno es propia mi carrito propio mi expedición propio mi negocio mi botánica propia y bueno muchas cosas otras que no las menciono porque no hay ningún tipo de necesidad pero eso es cuando ustedes vean eso es para que ustedes vean que cuando una persona se sacrifica y es religioso de corazón de corazón de corazón no existe no existe ni lengua vituperina que la tumbe ni brujería que lo tambalee ni aunque se junte cincuenta cien cien doscientos trescientas personas que le haga algún tipo de daño no existe y se va a ir ahora esto en el trabajo me escape H y hoy Fabiana buenas tardes David de España buenas tardes Fabiana no existe porque cuando tu orilla está alineada con tu ajén de la huerta con tu orilla con olor de humare con cole orus y cole ahí y les tengo tengo cuatro directas pendientes tengo cuatro directas pendientes tengo la directa de ochun pendiente tengo la directa de legua y de echo pendiente tengo una directa de al gallu pendiente que lo que le voy a dar es coquito con mortadella y tengo la directa de Gilacher Bora pendiente que estamos haciendo una disertación de los 16 de un del caracol ya la última fue Ojuani ahora falta Gilacher Bora un parque un parque todo tipo de opel todo tipo de opel mira este opel aquí tengo un opel de carapacho de jicotea estos son los de carapacho no estos son estos opel son de carapacho de jicotea estos son de carapacho de jicotea estos están buenísimos estos son de carapacho de jicotea y bueno aquí hay todo un poquito ustedes saben cómo es esto esto todavía todavía se acertan muchas cosas por descargar entonces caballero aquí tenemos piel a Ñangui también tenemos bastante piel en Ñangui tenemos el Orozbo mira el Orozbo tenemos bastante Orozbo y esta lo otro que estaba buscando chico las cargas de palo que tenemos son originales Orishan Pagua el Ardín mira el Ardín ya salieron ya menstruando aquí tenemos Ardín hay un verso hay un hay un rezo en un que se llama que se llama que dice que cuando he hecho tenía eso es un camino que no está en los libritos eso es un camino que hay que cogerle con el cuenta revés con ese camino dice que cuando he hecho tuvo problemas con con Elenini Echo no podía vencer a Elenini y de la única manera que Echo pudo bueno ahí dice que se fue a consultar con con tú vas a hacer un esbo con el ardín porque el ardín ahí es donde con el ardín vas envenenar a la nini y el tipo va a resbalar y el tipo se va a caer y el tipo sabe envenenar y bueno ya tremenda locura el camino es el largo y cuenta el camino que de hecho hizo el bocón ardín y el rezo dice así aquí en colepa ni como link o lo yo ni o coba carbona ni o coba la bebo ni artífase un tocolare ni artífase un tocolare ni artífase un hecho donde dice que he hecho así proporcionó ardín en el esbo y pudo a que quitar a el enini del camino y conseguir la riqueza eso iretemei pero bueno hay personas que son iretemei ni ellos mismos saben lo que dicen su verdad por eso es que la vida los ha castigado de la manera que los ha castigado e quizás pueda poner artículos en amazon ahí hacer un provecho y vendas por ahí también te va a ayudar mucho con eso ok yo le digo a reina que es la que se encarga de esas cosas no sé cómo funciona amazon muy bien debido con felicidad hermano ahora mañana mañana voy a hacer mañana voy a hacer los voces meta ustedes se recuerdan de los dos agayú que hice el chango y el ocho y toda esa gente que le dicen santo todos mis ahijados que les dice santo hace como tres o cuatro meses mañana los voy a hacer el bómez a todos ellos los voy a entregar san lázaro los voy a entregar nana burucu los voy a entregar hoy a mañana es un día de ochareo anda chen y fea la ocha un bóguaché lo ningun bóguaché lo da un bóguaché ni kikibaki kilorum bóguaché ni oloyuni ni cobe y si el libro de ocho el libro ocho se sigue vendiendo el libro de ocho la gente lo siguen comprando a ese libro ha sido una enciclopedia académica de escolar para las personas que verdaderamente quieren investigar y estudiar a profundidad a esa oricha tan bella que se llama ocho a ver chicos vamos vamos a regalar unos cuantos voces quieren que quieren a vos vamos a regalar unos cuantos voces aquí tengo la carga de palo original y vamos a regalar unos cuantos voces como puedo como puedo como puedo como puedo vamos a regalar unos cuantos voces ah ah ahí está bueno vamos a coger uno de estos palos y vamos a ver que bol es marco aquí con los palos que tengo bueno aquí tengo el palo pino este que está aquí es palo pino el palo pino se llama Iquito D dice que se coge el palo pino por el orden y se hace Ipucú Mayhado Wendy Jorge tienen que venir por aquí por la botánica tienen que venir por aquí por la botánica van a coger el palo pino y van a hacer una raspadura van a hacer polvo de palo pino y a ese palo pino le van a poner al polvo de palo pino le van a poner precipitado rojo precipitado palo pino precipitado rojo y el H de Santo Osum que es el H rojo el polvo rojo del H de Santo van a coger la planta de sus zapatos van a coger el zapato de ustedes y lo van a raspar con un cuchillito lo van a raspar con un cuchillito y van a coger todo ese polvo van a coger todo ese polvo y lo van a poner en una isla y van a rezar el rezo siguiente apunten con plumo para que no se le borra la tinta no me pidan después el rezo por privado si no lo apuntan ahora aunque por privado yo no doy nada tienen que sacrificarse y apuntar aquí en vivo recuerden palo pino un pedazo de palo pino lo raspan y lo hacen polvo con un rayacoco lo raspan y lo hacen pino le agregan precipitado rojo mis olores en zona lumbar ok ya era ahora te voy a dar un esbo para los olores en la zona lumbar le raspan el precipitado rojo pero compartan la directa compartan la directa le raspan precipitado rojo y le ponen precipitado rojo al polvo del palo pino y le ponen h de santo rojo y todo esto lo ponen una jícara y le van a rezar a focheni y toco los bunis y guito los de a focheni y toco los bunis y guito coloma a focheni y toco los bunis y guito cole y le umbo umbo esto lo van a hacer al pie de locum y van a poner la jícara dentro de el tibor dentro de la sopera dentro del tibor de locum para que la jícara flote dentro del tibor de locum encima del agua así y van a dejar la jícara dentro del tibor de locum durante un día completo al otro día van a coger ese polvo y ese polvo lo pueden regalar en el trabajo lo pueden regalar en su casa lo pueden regalar en las cuatro esquinas de su casa y van a enterrar un poquito de ese polvo debajo de la tierra en los cuatro puntos cardinales fuera de su casa en el norte en la parte de adelante norte sur este y oeste en la parte atrás eso es un esbo para la prosperidad para el dolor lumbar para el dolor lumbar déjame ver que te mando algo fácil algo fácil vas a coger un palo de espanta muerto con rompe saraway vas a coger dos palos ya irá dos palos espanta muerto con rompe saraway y vas a raspar estos dos palos a esto le vas a agregar cacao yo espero que estés apuntando ya irá le vas a agregar cacao y le vas a poner bohuehue le vas a poner hierbas de de la cazuela dos años de santo preferiblemente de ogun o de leguas preferiblemente de la cazuela dos años de un lavatorio de ogun o de leguas entonces todo este polvo con el cacao que mezclaste con la hierba de la cazuela dos años de ogun o de leguas tú lo vas a juntar en una jícara y tú lo vas a poner al sol durante siete días y le vas a pedir ogun y a la luna le vas a pedir a ogun y a la luna le vas a pedir ogun y a la luna y vas a cantar ochupuá arereo ochupuá arereo ochupuá milara ochupuá arereo ochupuá arereo ochupuá arereo ochupuá arereo y se la puede hacer yo el lavatorio aquí profe si como no puedes hacer el lavatorio y entonces vas a coger este polvo y te lo vas a untar en la en la parte donde te está doliendo en la parte externa del cuerpo donde te está doliendo la parte del lumbar te vas a poner este polvo en contra de las manecillas del reloj diciendo ikunlo arunlo ofunlo y yaunlo acomba unlo fitibonlo arunlo arunlo ofunlo y entonces a favor de la manecilla del reloj te lo vas a ver el polvo y te dice ipunirei y este polvo sirve para reforzar el cuerpo que lleva entonces caballero usted ustedes se recuerdan ustedes se recuerdan de ese pataquí que yo les estoy diciendo o ustedes no yo creo que muchas yo creo que muchas personas que no se recuerdan de lo que yo estaba hablando yo creo que muchas personas que no que no se recuerdan hace 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 un año y pico hace dos años los otros días todo el mundo en contra de hoy a las gallus por gusto porque al final del día ustedes saben que yo nunca me metí por nadie por gusto y todo por culpa de un libro los chameis cuando al final del día yo lo único que he hecho ha sido defender la posición del santero y la posición del religioso y la posición de las mujeres y la posición de las personas que tienen los chameis tanto en el lengua como en su ajeno de la guardia y defender la posición de los oriche diciendo que sí que de toda una vida el santero ha sacado el ajeno de la guardia con el caracol que de toda una vida los bajas ha sacado el ajeno que de toda una vida el santero ha entregado ozun que de toda una vida el santero ha sacrificado ha matado dentro del puerto de santo, que de toda una vida con el Lord de un ochemey y siempre se parió santo, que de toda una vida de toda una vida, entonces por esos temitas ya, 5, 6 7, 8, 10 gente no, vamos a juntarnos inclusive hace poco se hizo una primero se juntaron un grupo de 50 a la hora, ya, haciendo brujería lo único que hizo la brujería fue que yo me casara con Reina y la brujería nos mandó para Dubái, no te recuerdas mami, cuando estuvimos en Dubái 15 días Dubái, Francia, Roma, Grecia todos esos lugares República Dominicana Míconos, todo eso eso fue lo que hizo la brujería y después hace como 3 o 4 meses, se juntaron un grupito de 4 o 5 paleritos 4 o 5 paleros y que es lo que hizo la brujería de los 4 o 5 paleros nos compramos la casa hace un mes nos sacamos la expedition y sacamos la botánica exactamente ustedes tienen que parar ustedes tienen que parar porque si no me van a poner en los cielos y estamos ya cansados de hacerle las rotaciones de viento eso es alguien que me está preguntando algo ustedes tienen que parar porque si me siguen es mucho iré vaya yo no puedo aguantar esta cantidad de iré y esta espiritualidad esta paz ¿cómo que dice turánico? esta paz espiritual esta tranquilidad espiritual es mucha tranquilidad espiritual dice Gerardo Rojas gastando pólvora y samuro que me arbure por la maldad no va con ustedes a echarme hermanito aquí en la botánica también tenemos maribó maribó original maribó original no es el sintético ni nada de esto no esto es maribó orichan pago a pago a pago oricha origination original original all the way original original damas y caballeros pongan un tema ahí para hablar estamos esperando que alguien llegue aquí a la botánica estamos estamos haciendo unas cosas de preparativos y eso hermano que esbo bueno puede hacer orofumei para ayudar a mi madre que está teniendo problemas a la vista oh la guabina dice yo creo que me dan brujería a mi la guabina el polvo de la guabina rógale la cabeza a tu mamá con guabina viva si es posible y después le preparas el polvo de la guabina al pie del guay o al pie de hecho y le pones polvo de guabina seca en los párpados de los ojos y eso le va a ayudar a recuperar la vista y se ya di mira en Dubái lo recuerdo recuerdo no en Dubái me puse hasta tomar leche de leche de camellas camellas esbo para que las mujeres salgan embarazadas ah tu sabes no hay muchos esbo caballeros pero si ustedes están buscando esboces ustedes saben que yo tengo varios libros con esboces yo tengo en davialargayu.com ahí yo tengo mi libro el secreto de hacer esbo la parte 1 que tiene muchos esboces para embarazo el secreto de hacer esbo la parte 2 que tiene muchos esboces para embarazo el gran libro de Ochun que yo acabo de escribir a Che y Aira el gran libro de Ochun que yo acabo de escribir tiene esboces para el embarazo también ese libro de Ochun tiene más de 100 esboces al pie de Ochun yo tengo yo tengo varios libros ahí disponible en davialargayu.com que ustedes pueden ir adquirir y ahí van a encontrar muchos muchos esboces los libros llegan a Argentina si los libros llegan a todas las partes del mundo a todas las partes del mundo menos Cuba y Venezuela quien quiera un libro en Cuba y Venezuela lo tiene que pedirle el favor a algún familiar que se lo compre en el extranjero y se lo envía personalmente ya de mil vas a agarrar un pescado y una vas a agarrar un pargo y una guavina te vas a agarrar por Ochun dame y pargo guavina y y pez pega pargo guavina y pez pega te rogas la cabeza con estos tres pescados y le saca las escamas la cola la corona los tres pescados y lo hace polvo y después todos los días te vas a juntar el polvo de estos tres pescados en los en el párpado de los ojos y te vas a acordar de mí para que tú veas si coges menos vista o no coges menos vista hasta con los ojos tapados vas a tener vista vas a poder ver bien entonces escucharon el camino de Ardín ¿no? ¿por qué he hecho se le pone Ardín? yo les voy a decir algo a ustedes yo les voy a decir algo a ustedes hay gente que salen en las redes sociales y y firman de firman una a ver cómo les puedo explicar para no eso para no caer en el chip y charabia hay gente que salen a las redes sociales y salen corrigiendo a la gente no que así no se habla el yoruba esa palabra en yoruba no se dice así esa palabra en yoruba se dice asado esa palabra en yoruba se dice de otra manera hablando con acenticos yoruba y haciéndose los los oriundos nigerianos yo les voy a decir algo a ustedes el yoruba no es un lenguaje el yoruba no es un idioma auténtico el yoruba es un dialecto compuesto por más de 21 lenguas el yoruba es un dialecto compuesto por más de 21 lenguas ahora ahora dentro de la cultura de yoruba o sea en nigeria existen más de 30 pueblos yoruba más de 30 pueblos hay muchos pueblos yoruba que existen en nigeria que todos los pueblos y todas las tribus hablan el yoruba de una manera diferente en oyó en oyó hablan el yoruba diferente a como se habla en ife en ife hablan el yoruba diferente a como se habla en benin en benin hablan el yoruba diferente a como se habla en isegin en isegin habla el yoruba diferente a como se habla en Ogu. En Ogu habla el Yoruba diferente como se habla en Ondó, en Oshobo, en Iyesá. Todas estas tierras, todas estas tierras hablan el Yoruba de una manera diferente. Porque ningún dialecto de Yoruba de ninguna tierra es igual. Todos tienen significados y palabras diferentes. Fíjense si es así que yo tengo varios diccionarios de Yoruba. Sí, la verdad. Que en los diccionarios que yo tengo son de escritores fidedignos de creer. Porque han estudiado y sí han ido a Nigeria. Y todos tienen palabras diferentes para una sola palabra en español. Para una sola palabra en español yo tengo 20 diccionarios diferentes que dicen 20 palabras diferentes. Y las 20 palabras son palabras de Yoruba. Pero aparte tú coges una palabra en Yoruba, en español y se puede decir de 10 maneras, de 10 formas en Yoruba. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de uno querer omitir una traducción emitir una traducción emitir un mensaje emitir un rezo por ejemplo yo he estudiado mucho del libro de Orin de John Mason. Ha sido una de mis referencias que todas las traducciones la mayoría de las traducciones que yo tengo en mi canal de YouTube de los cantos y las traducciones de los santos son extraídas del libro de John Mason Orin que ese hombre se demoró más de 30 ¿Qué pasó? ¿Puedo botar todo eso tú a la basura? Sí Ese hombre se demoró más de 30 años en escribir ese libro más de 30 años y se metió a vivir en Nigeria 5 o 10 años o sea a vivir no perdón fue a Nigeria más de 5 o 10 veces para poder escribir ese libro Entonces si yo saco las traducciones del libro de Orin de John Mason que es un libro muy antiguo y el señor se demoró más de 30 años en escribir ese libro y fue a Nigeria más de 10 veces para poder conseguir las traducciones verdaderas ¿Cómo me va a salir un personaje o cómo va a salir una persona ahora a decir que yo lo que estoy traduciendo no es verdad? Entonces John Mason es un mentiroso y todos los nigerianos y todos los jorugas son unos mentirosos entonces y los maestros y las literaturas que sacó John Mason también son unos mentirosos por eso es que antes de usted antes de usted de querer pretender desacreditar porque una cosa es desacreditar y otra cosa es pretender desacreditar porque lo peor que puede lo peor que puede hacer el ser humano es pensar que los demás no piensan ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Divincho hombre güey? Ya en mi edad pero yo también No, ya me voy entonces ya Lo peor que puede hacer el ser humano es pensar que los demás no piensan y aquí todo el mundo que tiene cuenta de Facebook todo el mundo piensa tú me puedes hacer una directa tú me puedes tirarla pero no porque tú tengas cinco personas conectadas quieren decir que esas cinco personas están de acuerdo en lo que usted está diciendo y que esas cinco personas no piensan porque aquí todo el mundo tiene cabeza para pensar para pensar lo bueno lo malo y lo regular lo que pasa que hay gente es que piensan más que otra pero al final del día todo el mundo piensa entonces amas de caballero los mismos yorubas esos mismos negros que viven en Nigeria viven enfajados viven enfajados por sus por sus linajes porque ni ellos mismos están de acuerdo en las cosas que ellos hacen de entrada la gente de Oyo la gente de Oyo viven enfajados con la gente de Ifes esa gente no se llevan la gente de Benin viven enfajados con la gente de Benin porque son dos tierras diferentes la gente de Ogu viven enfajados con la gente de Iseguín y así sucesivamente no se crean que el latino es el único que tiene pero ya pasó la basura de allá ahí va en el container verde a ver si ya pasó si ya pasó así métela dentro del container entonces eso es lo que sucede que hemos llegado aquí en el centro de estudio de Lucumillo tengo más de 500 directas tengo directas de Olocum de Odua de Opele de Orula de Ifa de Babalao de Malongo de Espiritismo de Batalá de Yemayá de Chum de Changó de Pinardo de Sacalajan de la Guardia del Caracol de Cómo Aprendéramos Yuzbal yo les exhorto les exhorto al pueblo religioso que entren aquí a la vía a centro de estudio de Lucumillo y vayan a mis directas más antiguas a mis directas más viejas que ahí es donde está ahí es donde está concentrado el conocimiento bueno 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 de la información buena 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 verdad para que ustedes repasen a decir usted nunca va a decir una cosa por otra hermano usted se ha quemado las pestañas hermano no y vienen muchas directas buenas yo les prometo ahora estoy en un stand-by porque tengo que dedicarle tiempo a la botánica porque el que quiera atienda que la atienda sino que la venda entonces quisimos abrir una botánica tengo que dedicarle tiempo el que prepara hacer preparativo pero se vienen muchas directas muy buenas muy productivas que la van a ver millones y miles de gente eso se los prometo yo les doy mi palabra así que quédense aquí en sintonía quédense aquí en sintonía en el centro de los estudios Locumí y estamos en contacto dice se ven buenos los alboranes si apure mira los alboranes aquí tengo alboranes para tengo de Aroní de Orun de Osain de Achicuelú Agriguelú Orun Pequeño aquí tengo aquí miren para las manos dorulas talladas en cedro una mano la mano tallada en cedro aquí muy bonito todo pero bueno estamos en contacto señores suscríbanse a mi canal de youtube entren a mi canal de youtube y síganme por mi página de facebook por la página de facebook mía personal de fanpage que se llama un beso todo el mundo todo el mundo todo el mundo